Yo quiero pedirles a ustedes que voten por el FMLN. ¿Que por qué? Bueno, para que sigamos jodidos. Para que sigamos manteniendo un país en baja. Para que sigamos manteniendo un país ayudando a los corruptos de Venezuela y haciéndonos enemigos de Estados Unidos. Para eso voten por el FMLN. Para los que inventaron los 20, 30 asesores que tiene cada diputado. Cada padre de la patria. Ya no parecen padres de la patria, parecen padrastos de la patria. Por eso hay que votar por el FMLN. Para que el país siga en desgracia. Para que el país siga manteniendo esa criminalidad que está ahora. Pero usted siga votando por el FMLN. Para que sigamos jodidos. Se lo pide Julio César Guzmán, el guanaco alegre. Gracias.